Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con opening de cajas y lo mejor de todo es que vuelve el increíble, el generoso, el crack de Irra de la creación de vídeos como si cae el cuchillo me tatúo el pecho o si cae el cuchillo me rapo la cabeza. Hola. Buenas. Bueno, también podrías decir otras cosas, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Cuando te toca el cuchillo siempre estoy yo. Por ejemplo. Por ejemplo, también. El día de hoy vamos a salir de dudas. Es el segundo opening que grabo con Irra sin que estén Speedy y Marine. Ya sabéis que tenemos una especie de amor-odio con esto porque en el fondo les queremos pero es que en el fondo son más gafes que la madre que los parió. Siempre que hemos hecho un opening con ellos no ha caído nada. Hoy, Irra, contenedores y más, como estás viendo tenemos un total de 60 cajas divididas en fracciones de 5 de cada operación. De Clutch, Chroma 2, Chroma 3, Danger Zone, Espectro, Espectro 2, Gamma, Gamma 2, Caja Horizonte, Prisma, Revolver, Guantes y Satellite Web. Así que si no te importa, hermano, bienvenido a un nuevo vídeo de opening de cajas. 65 cajas por delante. Tú mandas cuáles quieres que sean las primeras. ¡Vámonos! Por la primera van a ser en el día de hoy, Chroma 2. Chroma 2, ya, del tirón a lo fuerte. Bueno, pues nada, compramos 5. No hay que prestar mucha atención a las armas buenas o malas que puedan caer porque lo importante de este opening, amigos míos, es que caiga lo amarillo. ¿Estamos y rayó? O sea, la combinación ganadora está presente y lo único que toca, hermano, a la primera, va. ¡Buah! Habría sido otro chésimo. ¿Cómo lo ves el tío, Toby? Yo siempre que hago un opening contigo tengo mejores sensaciones y no digo el plus, pero tengo buenas sensaciones, la verdad. Vaya reventada, hola. Bueno, 5 cajas, Chroma 2, ya sabemos aquí que puede caer cualquier tipo de cuchillo. Eso es interesante saber porque, claro, si cae un cuchillo va a caer cualquier mierda o lo mejor del mundo. Hostia, sería la hostia. Por cierto, si tenéis dudas, los últimos dos cuchillos tochos que me han caído han sido este. ¿Qué quiere decir esto? Que en las cajas de Chroma, tío, y en las de Gama, los cuchillos pueden ser cualquiera de todo el juego. Así que... ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Gala, aquí doble, tío! ¡Fase! ¡Mira qué rosa, chaval! Y, aparte de ese carambit, Doppler, fase 2, que es precioso. También me cayó esto. ¡Vamos! Algo rojo, colorado ya. Por Dios, que el color deje de ser ya tan pocho azul. Algo rosa para arriba. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dios! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Hirra! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mil dos euros! ¡Mil dos euros de cuchillo, bro! ¡Mil dos euros! Pues ya está, Irra. ¿Qué tienes que decir, hermano? ¡Qué maravilla! ¿Con quién te ha tocado los dos? ¡Contigo! ¡Vale, me gusta! Hay que decir que también he sacado mucho solo. Cuidado, que eso va en tu contra, ¿eh, cerdo? ¡Ay! ¡Qué dolor de pecho, ¿no? De repente. Y hoy, a diferencia de todos los openings, en vez de comprar las 60 llaves del tirón, vamos a abrir 5, seleccionaremos otros 5, compraremos las llaves. Es decir, no vamos a comprar todas del tirón. Por susto, Israel, tú mandas. Tenemos todo esto. Siguiente. ¿Qué vas a elegir tú todas? ¿Por qué no? La espectro, solo. ¿Espectro normal? Sí. Vale, pues compramos 5 llavecitas. Lo bueno que tienen algunas cajas. Que si te cae una roja, pues puede ser que llegues a recuperar el opening. Porque si nos cae una roja con esta otra recién fabricado, nos venimos arriba, recuperamos opening y todos felices. ¿Sabes qué? Cuéntame. Le siento que te va a tocar un cuchillo hoy. Ojalá, por favor. Algo amarillo. Hace bastante tiempo que no lo vemos, ¿eh? Por cierto, estaba llenando el canal de opening. Es que siempre que grabo estos vídeos se me ocurren cosas de las que hablan. Estaba llenando el canal de opening. He llegado a la conclusión de que aparte de Skin Club vamos a hacer un opening a la semana. San, se acabó. Y fin. Así que el día de hoy, opening. Dentro de una semana. Mira qué negro, bro. 0,002. Así que, chavales, si queréis ver un nuevo opening de cajas de Counter Strike, que no sea de Skin Club, que te enseñe el link en la descripción y es la hostia. ¡Ojo! 10 mator está reventado. Oye, ¿por qué brilla raro? No, no. Está bien en casi nuevo, pero ¿has visto cuando se asomaba que era negra por abajo? Sí, eh. Ya te digo yo que está esto hoy bugueado. Abrimos la última caja. Oye, no tan mal, ¿eh? Las 10 primeras son a rosa. Una rosa casi nueva. Ahora, una rosa. ¿Qué es lo de la hostia, Aula? Ay, la capilar es esta. Qué horrible. Siguiente, Irra. Clutch, Chroma 3, Danger Zone. ¿Cuál? Prisma. Prisma. Aquí está un Akaneon Revolu... Ah, no, la M4 Emperador. Cuidado. Bueno, el Akaneo te lo has inventado. La M4 Emperador. La 5-7, si me la da, que se ha recién fabricado con la Star Trek. No porque cueste mucha pasta, sino porque la quiero. Cuchillo, ¿eh? Un cuchillo. No hay presentimiento, bro. Presentimiento. Ala, ala, que palpitaciones de corazón, Aula. O infarto o cuchillo. No sé lo que es. ¡Vamos! Irrael, 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 Irrael. Fama, es en medio de las dos monadas. Dale un voltorio a la cajita. Eso, eso. Muevela, Irra, Muevela. Y la sigo meneando, ¿no? Mira, mira. Impan, impan, twerk. Wee, 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 wee. ¡Fua! Malicia. Ala. Pues tiene pinta de que parece ser ser que el movimiento no le funciona mucho. Siguiente caja. Última de Prisma, Irra. ¿Se nos va? Sí. Algo decente. Algo rojo. Ándate a la puta, a la malicia, weón. Vale, guante. No, elijo yo. Presentimiento, cerdo. Presentimiento cojonudo. Meneíto de caja. Por favor. Algo colorado. Algo colorado. Se pasa. Ojo amarillo. Revolver. ¡Ala! Venga, a la puta. De Shattered Web, tío. He tenido mucha suerte porque me han caído dos cuchillos. Pero dentro de la buena suerte he tenido muy malo porque los dos cuchillos eran pochísimos. Molaría uno, eh. Molaría hoy un rubín. ¡Hostia! Cuidado. Te estás yendo algo tochísimo, eh. Imagina, tío, que tú tengas la suerte que no te lo mereces, ¿no? Pero que toque un rubín. Hijo de puta. Revolve, venga. Uf. Caja que yo no quería abrir hasta el final. Vale, pues nada. No, 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 no. De verdad, está hecho, está hecho. ¡No, no, 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 no. Aquí lo que se dice se cumple, bro. Ojo. Bueno, la caja revolver siempre está un poco traviesa. Israel, yo no quiero decir nada, pero aquí en este video hay tensión, eh. Porque si cae te conviertes en algo como prodigio, pero si no cae te conviertes en una puta mierda, ¿sabes? Ya, pero bueno, es normal que caiga contigo porque estás en prácticamente todos, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ojo! Bueno, cuando pasan muchas rosas, ¿sabes? La concluchone. Algo rojo que no sea el revólver. Vuelta para allá. Suelo. Me toca. Van Gerson. Ah, claro, la más cara. Hombre, me encanta. Y me va a caer un Asimov. No te va a tocar nada. Un Asimov. Gracias, Israel, de verdad. Es un apoyo. ¿Puedes abandonar Sky un momentito? Esto va muy a parar, eh. ¡Uy! Estaba claro que la nova de Nettie iba a estar en este Otening. No falla. Es como que... Como un hijo tonto, ¿no? El que no te puedes despegar de él en toda la vida. ¡Ojo! Vale, me falta la pilota. ¡Hala! Y con esta... Bueno, última caja de Danger Zone. Cuidado. Que se está viniendo el susto. Que te vienes arriba tú abriéndola cuando no tienes mucha idea de esto. Ah, vale, vale, vale. Vale, claro. Que como tú has abierto tantas... ¿Me toca? No, ya he dicho Danger Zone. ¿Me toca? No, pues me toca. Te toca, te toca. Vale, la del guante. ¡Oh! 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 Como caiga en un guantecito. Escúchame. Confía en mí. Te va a tocar o un cuchillo o la M4 picadura de avispas. A ver, pues no confío en ti porque si cae algo amarillo es un guante, macho. ¿Lo has dicho? Así que cuchillo va a ser imposible. Ah, vale. Eso, eso. Guante. No me había dado cuenta. Ojo el menudo. Lo tengo... ¿No lo dice? Es ahí, eh. Es ahí. ¡Vamooos! ¡Ándate a arena negra, tío! Esto es... Esto es horrible. Me sigo quitando vainas, eh. Voy a meter esta. Perdí la mano del señor. Porque nos puede caer algo y no sé el qué. ¡Ugh! ¿Qué sé? ¡Hostia! Me ha caído de la operación nueva, eh. ¡Hala! Y nunca la había visto. Calico marino. Esto tiene que costar... 15, 20 euros. ¡Pues ya ves! ¡Vamos! ¡30! Escúchame que me la juego, eh. ¿Cuándo? ¿A qué? ¿Pero a qué? ¿Te la juego? 5, 6, 7, 8, 9. Falta una. Claro, no entiendes, ¿no? No. No pasa nada. O sea, ha caído de la nueva operación. Porque he metido... Eh... Pues creo que era la fama expuesta de sol. Y esta es donde viene el AK-47, el otro silvestre. ¡Ah! Por eso te lo ha dado. Pero un 5%. O sea... Tío, pues ya tienes que tener coño. Entonces hoy no te toca nada más. Que no me toca nada más. Todo lo contrario. Acabamos de tener la suerte del universo. 5%, ¿o no? Vamos, por favor. He hecho contratos. O sea, tienes que ver que voy fuerte. ¡Ándate a la mierda! Otro arena negra, tío. ¡Qué bajón cuando te vienes arriba! Esa manera y es pozo, ¿eh? Algo amarillo. ¡Ay, qué revólver! ¡Qué guapa el revólver, eh! Pero voy a hacerla. No sé lo que puede caer, ¿eh? Hombre, si nos cae... Es mucha suerte, pero... Pero no. No sea a él. No sea a él la que queríamos. No quepa mayor duda de que lo amarillo se viene, ¿eh? Presentimiento vastísimo. ¡Vamos! La chope, la chope, la chope. Mira, estoy triste ahora mismo, ¿eh? Si no te toca una lila es que no te va a tocar nada más en el opinión. Si no me cae una lila. Pero tú... O sea, ¿pero qué mierda de apuesta es esa de mierda? No es la mía. La clutch. Clutch or kick. Venga, guantes. Vamos, mi niña. Vamos, caja, clutch. Venga, los guantes. Pueden ser guantes recién fabricados. 5.000 dólares, pero tiene que ser. ¡Cuidado! ¡Esta rana! Oye, ¿has visto el azul que se veía? Míralo, lleva algo azul. Ojo, ha pasado la M4 a la primera roja que vemos en opening. Me estoy perturbando, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Reventada. Esto es un 0-8. ¡Oye, Gaben! Se está frotando las manos de una manera. ¿Cómo se lo está bajando? Dame un cuchillo. Hoy dice... Hoy dice... Pero hay la Cortex al lado. Me está chiflando la vida ahora mismo. Broma 3. Broma 3. No sé ni lo que hay. Uy, la Chanticos fire. Metemos el meneo ya. No tomamos nada. Por amarillo, que se venga objeto especial raro. Dios mío, los nervios. ¡Hala, hala! ¿Cuántas mierdas de estas han pasado? ¡Hijo de p***! ¡Santo señorín! ¡No! ¿Otra vez? ¡Ojo! ¡Ah, hostia! ¡Eh! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Ojo! No me lo creo. Esto es un bug, ¿no? Ojalá haces dos que otra. ¿Y tú te imaginas dos cuchillos seguidos? ¿Te lo imaginas? No. Yo tampoco. Pero puede pasar, ¿eh? Israel, puede pasar. Dame la misma. ¡Ay! Me ha jodido. Me ha jodido. Quería cinco iguales. Quería un pleno. Naranja explosión. Hostia, que quedan quince, tú. Hostia, cómo estoy sudando. Se nos va, ¿eh? Horizonte. ¡Uh! Bonita, bonita. Bonita caja, ¿eh? Bonita caja. ¿Pero esta no había caído antes? No. ¿Y qué me cuatro había caído? Ah, la diezmada. Vale. Pues vamos a por esa me cuatro. ¡Vamos! El opening no está siendo lo mejor del mundo. ¿Veis? ¿Recién fabricado este track cuchillo? Algo bonito. Pepe, Bison. Pasan. X, M10, Ziggy. ¡Hala, tío! ¡Qué asco de escopeta! Pues sí. La Horizonte por lo menos trae armas gordas. ¡Ojo! Podemos recuperar todo el opening, mira. Podemos recuperar absolutamente todo el opening. 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y 5 con 5 va a ser, ¿vale? ¡Vamos! Bueno. ¡Hala! ¡Hala! De las más feas que he visto en mi vida. Vamos a cruzar las manos. Las tengo cruzadas ahora mismo por ti. Por favor. ¡Hala! Capilares. Oye, de verdad. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Estamos llegando al final. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Era grandísima, Tim! ¡Ay! ¡Está otra! A ver, algo es algo. ¡Ándate a la concha! Vale, llegó el momento de hacer el contrato, ¿eh? 7, 8, 9 y 10. ¡Ojo la roja! ¡Ojo! Bueno. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Estado casi nuevo. Casi nuevo. Yo creo que le hemos palmado pasta al contrato. Yo creo que son 25, ¿eh? 32. No está mal. No está mal. Venimos de una roja. Creo que esto pensará. Coño, ha hecho un contrato. Se la ha jugado. ¡Vamos, Gade! ¡Hostia! Quedan 6 cajas. ¡Lo! ¡Lo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Algo bueno! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Recién fabricado. Navaja. Masacre. ¡Sí, señor! Voy a abrir otra del tirón, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, Irra! ¡El siguiente, por favor! ¡Seguido! ¡Uy! Buena, 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 buena. Precio de esto. Me he recuperado. Opening, ¿eh? Hemos recuperado Opening. Sé que no es muy caro. Ahí está. Son 126 euros. El más barato se está vendiendo a 126 euros. Recuperamos Opening. Todo el resto sale gratis. Bueno, recuperamos. Más o menos. Porque eran 65 llaves. ¡Bien! ¡No, no, no! Última 5. Vamos a abrir la 1-1 todo el rato. Confío. Vamos, dos cuchillos en el mismo opening. Estamos a tiempo, bro. Estamos a tiempo. Vamos, vamos. Que no se diga. La ilusión nunca se pierde. ¡Hala! Pues yo no me lo esperaba en nada. Yo tampoco, yo tampoco. Lo daba por estampado ya el opening, ¿eh? A ver, ha sido un cuchillo pocho. Porque es verdad que es un cuchillo pocho. Pero, eh, pero no deja de ser un cuchillo. Recuperas prácticamente todo. Nos vamos felices, tío. Bueno, cuando voy a iniciar este vídeo también, colega. Yo no sé. Hostia, lancigafes, ¿eh? ¡Hala! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que da igual lo que digas. ¡Vamos! Porque es que es así. Bueno, última caja. Hemos cumplido objetivos. De hecho, yo creo que los hemos superado. Porque no me paro de objetivos y me lo cuchillo. Es que cuando caes como... ¡Fuck that shit, man! ¡Qué guapo, eh! Una baja. Bueno, no ha estado mal. Pues nada, chavales. El opening viene desde aquí. O sea, todo esto es lo que hemos sacado. Pero entre la USPS Neonwag de 30 pavos y el cuchillo navaja de 130... Hemos recuperado el opening. Chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Apoyar los vídeos un montón. Tenéis en la descripción de este vídeo a SkinClub. Que os dan 15% de bonos en el depósito que hagáis. Gracias a la colaboración. Así que echad un vistazo. Porque a pesar de que hoy hemos visto como a veces abrir cajas en contra de Strike Renta. Lo que habitualmente ocurre es que se estampa. Así que desde ese lado por lo menos sabéis que os vais a sacar cosas molonas. ¡Nos vemos! ¡Hirra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!